Amigas y amigos, hoy es una fecha importante, 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Un día en el que nos acordamos de Flora, Conchi, Alicia, Mari Carmen, Jordina, Paula y así hasta las 37 mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o exparejas durante este 2021, aquí en nuestro país. 37 muertes trágicas a las que hay que sumar el asesinato de cinco menores víctimas de la violencia vicaria, a la que ejercen los maltratadores sobre los hijos para hacer daño a sus parejas. Además, otros 24 niños y niñas han quedado huérfanos. Estas cifras nos interpelan a todos porque la violencia machista nos hiere a todos como sociedad. Cabe destacar también que de esas 37 víctimas, solo 8 habían puesto una denuncia contra su agresor. Esto pone de manifiesto que muchas mujeres siguen sin atreverse a dar ese paso porque después de acudir a una comisaría se sienten desprotegidas ante la falta de redes que realmente las proteja. Denunciar es importante, vital, pero hay que mejorar mucho respecto al acompañamiento a las víctimas de violencia de género. Sin embargo, lo que realmente resulta intolerable a estas alturas es que la tercera fuerza política de nuestro país siga negando la existencia de una violencia estructural contra la mujer y que ponga todo tipo de trabas para combatirla. Un negacionismo que tiene consecuencias. Hoy, en el Congreso de los Diputados, no se ha podido realizar una declaración institucional conjunta contra la violencia machista por el veto de la extrema derecha. Eso ha obligado a la presidenta de la Cámara, Marichelle Batet, a utilizar el comienzo de la sesión parlamentaria para recordar que desde 2003, año en el que se empezaron a recopilar los datos, 1.118 mujeres han sido asesinadas por violencia de género. Una mujer asesinada cada seis días. Como decíamos, la fecha de hoy sirve para recordar a todas y cada una de las mujeres que han sido asesinadas por el hecho de ser mujeres y también para acordarnos de las que en este momento están sufriendo algún tipo de violencia machista. Por mucho que los negacionistas pretendan ocultar esta realidad, la gran mayoría de la sociedad está de su parte. Aquí estamos hoy para decirles que sabemos que el camino no es difícil, que queda mucho por hacer, pero que no están solas. Comienza el intermedio.